La vacunación masiva en Ávila sigue ampliando su rango de edad. La próxima semana se dirigirá a los nacidos en 1958 de la capital y el Alfod, llamados a vacunarse en el Hospital Provincial el miércoles. Un llamamiento que se repite para los nacidos en 1956 y 1957 que no hayan acudido con anterioridad. Pero también la próxima semana se espera administrar el segundo pinchazo a 1.800 mayores de 80 años para lograr su total inmunidad. Y en 10 días se espera haber culminado la inoculación de la primera dosis al grupo comprendido entre los 70 y los 79 años. Buenas tardes, es viernes 16 de abril y ya saben que a esta hora la información llega a la 8, Ávila. Vamos con titulares. Semana marcada en la provincia por esa vacunación masiva a la que ha respondido, según la Junta, un 70% de las tarjetas sanitarias que estaban convocadas en Arena, Sotillo, Arevalo y Piedraíta. En la tarde de ayer acudíamos a este último punto donde manteníamos un encuentro con su alcalde Federico Martín. Tras permanecer un mes en el hospital por COVID ya está prácticamente recuperado y nos cuenta su lucha contra el virus en primera persona. Y en Crónica Política, si ayer el presidente de Por Ávila reconocía un último encuentro, este pasado lunes con el Ejecutivo Autonómico, hoy ha sido el vicepresidente de la Junta el que ha dicho que las negociaciones están muy avanzadas. Hay conversaciones y las conversaciones van por muy buen camino, nos quedamos muy satisfechos y vamos a esperar a ver cómo fructifican. También en lo político hablaremos del PP, que hoy se ha reunido con los hosteleros abulenses, del PSOE, que en el Ayuntamiento ha acusado al equipo de gobierno de llevar casi media legislatura sin ejecutar ninguna inversión, y de Por Ávila, que en las Cortes ha pedido que la vacunación en el medio rural se realice en los centros de salud. Pero también la actualidad nos lleva hasta la audiencia provincial. Está condenado a seis años de cárcel a un joven de 23 años por violar a una amiga en una casa rural del Oso, donde varios pasaban un fin de semana en el verano de 2019. Varios amigos convivían durante algunos días. Y en lo deportivo miramos al fin de semana. El Real Ávila viaja al campo del Atlético Tordesillas con la intención de conseguir por fin la victoria fuera de casa. También se desplaza el Colegio Sdiocesano Sucap a Santa Marta, con la casi obligación de sumar. Y descansa en esta jornada la cebrereña, que está encuadrada en un grupo impar. Y en baloncesto el entrenador de Ávila Auténtica, el Boulevard, considera que los suyos están en el mejor momento de la temporada. Algo que quiere confirmar con resultados en los tres partidos que quedan de liga. El primero de ellos es ante Real Valladolid y baloncesto. Es el colista de la tabla. Es la imagen de esta jornada de viernes 16 de abril, intervalos nubosos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 2 grados. En la provincia 0 grados, en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con la última hora de esta crisis sanitaria. Llevábamos tres semanas sin decesos por coronavirus en Ávila, pero en la jornada de ayer se rompía la tendencia con dos muertes, hasta las 339 en el Hospital Abulense. Afortunadamente hoy no se han notificado nuevos decesos. Lo que sí confirma la Junta son 15 nuevos positivos y 19 brotes activos, dos menos que ayer, con 146 casos vinculados, que son 12 menos. Y ya esta mañana el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles ha acogido una nueva reunión de coordinación de los responsables sanitarios de Ávila. Reunión que ha marcado la estrategia para la próxima semana. Samuel Sanovilla. La próxima semana continúa la estrategia de vacunación masiva. El miércoles día 21 han sido convocados los nacidos en 1956, 57 y 58 de las zonas básicas de salud de Ávila, Ávila Rural, San Pedro del Arroyo, Muñico, Muñana, Burgondo y Las Navas del Marqués en el Hospital Provincial. En concreto han sido convocadas 1.275 tarjetas sanitarias para recibir su primera dosis de vacuna. La próxima semana se espera inocular la segunda dosis a 1.800 mayores de 80 años para lograr la total inmunidad. Además, en 10 días se espera haber puesto la primera dosis al total del grupo comprendido entre 70 y 79 años, lo que supone cerca de 4.000 primeras dosis. Hemos convocado en el día de hoy una vacunación dirigida a la población en general, a los nacidos en 1956, 57 y 58 en el punto fijo del Hospital Provincial. ¿Por qué seguimos haciendo un llamamiento a las personas de 1956 y 1957 de la zona básica de salud de Ávila y de su Alfot? Porque hay personas que pudieron no asistir por distintos motivos. Esto supone 1.275 tarjetas sanitarias que se distribuirán por franjas horarias atendiendo al mes de nacimiento. Respecto a los cuatro puntos de vacunación satélite en la provincia... En función también de la vacuna que nos vaya llegando, esta es la vacuna AstraZeneca y si hubiera remanentes, si hubiera sobrantes de esa vacuna del día 21, pues lógicamente lanzaremos otra convocatoria. Pero tenemos que ser cautelosos porque lo que no podemos es realizar una convocatoria si no tenemos las dosis suficientes. La vacunación masiva en la provincia realizada esta semana se salda con más de un 70% de asistencia. Un balance que se ha realizado tras la reunión de coordinación de los responsables sanitarios en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Allí ya se han administrado más de 5.500 inyecciones. Los últimos en recibir la vacuna han sido el Grupo 7. Se comenzó a vacunar a los enfermos de diálisis y trasplantados renales. Posteriormente se ha seguido con el resto de grupos de riesgo siempre tipificados por el Ministerio y durante estas dos últimas semanas se han vacunado un total de 542 personas con la primera dosis de Moderna. En total en Ávila se ha inmunizado ya al 12,05% de la población. Aunque nos encontramos a la cola de provincias de Castilla y León en la relación dosis administradas vacunas recibidas con el 78,47%. Este dato es un dato momentáneo, es un dato en función del registro de las vacunas. Nosotros estamos en ocasiones los terceros, en otros los cuartos, estamos un poco más arriba, un poco más abajo. Quiero mandar un mensaje de compromiso. Semana marcada por la vacunación masiva en la provincia que se cerraba en la tarde de ayer en Piedraíta. Allí manteníamos un encuentro con su alcalde. Es un superviviente porque la COVID le atacó muy duramente. Federico Martín nos cuenta lo que ha sido su experiencia de lucha contra este maldito virus cuando aún se sigue recuperando. No puede evitar emocionarse cuando le pedimos que recuerde cómo ha vivido los momentos más duros de lucha contra la enfermedad. Fue en cuestión de horas y en tres horas yo estaba gravísimo, estaba muy mal y el médico me dice tenemos que actuar de urgencia y usted está dispuesto y yo le dije que sí porque si no era así pues a lo mejor esa misma noche podía no dejar de respirar y si hacía lo que me decían pues me iban a entubar y a dormir durante seis días mínimo y a lo mejor ya no despertaba pero tenías que correr el riesgo. Y luego varios días en cuidados intensivos y en distintas plantas del hospital donde veía situaciones dramáticas. Durante todo ese tiempo ha reflexionado mucho sobre el sentido de la vida. Estamos de paso, nos dice. Ver la vida de diferente manera. Yo pensaba por ejemplo en mi nieto que llevo pues lógicamente tiene 15 meses y llevo 14 sin verle, sin poderle ver. Aún así Federico Martín es un afortunado que también ha sentido el calor de la gente. De todos los partidos, de todas las islas políticas me han llamado, me han dado apoyo, los ciudadanos todos en Piedraíta me han dado muchísimo apoyo y eso es de agradecer. Además le agradezco infinitamente. Estoy muy bien físicamente, la voz aunque la tengo un poquito tomada no son secuelas del COVID sino de la entubación, de haber estado entubado. Una experiencia de lucha contra un virus que según cuenta Federico ha venido para quedarse un tiempo. Si ayer era el presidente de Por Ávila el que reconocía un nuevo encuentro este pasado lunes con el Ejecutivo Autonómico, hoy es el vicepresidente de la Junta el que asegura que las conversaciones, las negociaciones están muy avanzadas. Eso sí, igual que Por Ávila cree indispensable que se cierren inversiones para nuestra capital y provincia, el Gobierno de Coalición también pone sus condiciones. Cualquiera que se sume a este pacto pues tiene que asumir el contenido que tiene el pacto. Esto es evidente porque en ningún momento nos planteamos cambiar el contenido de ese pacto, todo lo contrario. Hemos comprometido tanto el presidente como nosotros en reforzar el cumplimiento de este pacto. Por tanto, hay conversaciones y las conversaciones van por muy buen camino, nos quedamos muy satisfechos y vamos a esperar a ver cómo fructifican. Algo que ya dejaba claro ayer la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gema Villarroel, que hablaba de la necesidad de suscribir las medidas de gobernabilidad de PP Ciudadanos para ser su socio. Una rueda de prensa en la que también la formación naranja anunciaba comités itinerantes en las nueve provincias de Castilla y León. El plenario con sus 20 miembros se reunirá también en Ávila. El alcalde está inmerso de lleno en esas negociaciones con el Ejecutivo Autonómico, pero no cesa en la actividad institucional. Esta mañana Jesús Manuel Sánchez Cabrera firmaba un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de Ávila y la Universidad de Valladolid. Se trata de conseguir un desarrollo urbano sostenible para una ciudad que es patrimonio mundial, con más espacios verdes y el mejor tratamiento del ciclo del agua, un problema en la capital avulense. Ahora es el momento. Estamos trabajando en una estrategia de desarrollo urbano sostenible que es la EDUSI, que es muy importante para la ciudad. Entonces es un momento en el cual tenemos una posibilidad y una oportunidad por delante, tenemos ya los fondos para poderlo hacer. Una forma diferente de relacionarnos con el entorno que ha adquirido más importancia a raíz de la pandemia. Andábamos buscando todos esa vía de salida o ese contacto, pequeño contacto que podamos tener con una naturaleza más urbana o incluso con las vistas y la relación con el territorio que podamos desde el uso llegar a asimilar. Así que por primera vez se ha firmado un protocolo de colaboración por un periodo de cuatro años entre las tres entidades que comenzará asentando las bases de una estrategia para posteriores actuaciones. Participar, investigar y proponer sobre todo una visión de estrategia, porque hace falta primero la visión de la estrategia de la infraestructura verde o verde y azul de Ávila. Con el fin de acercar la naturaleza a la propia capital, también desde un punto de vista innovador, el protocolo comenzará a andar con una investigación sobre el estado de la ciudad. También desde el ayuntamiento, el PSOE ha acusado al equipo de gobierno de llevar casi media legislatura sin ejecutar ninguna inversión. Hablan también de retrasos en proyectos importantes para Ávila como el de la piscina cubierta, por lo que van a pedir la intervención del Consejo Consultivo de Castilla y León. En el año 2020 han sido casi siete millones de euros los que se han quedado sin ejecutar, denuncia el Grupo Municipal Socialista, que añade que lejos de reflejar una buena gestión del equipo de gobierno, es una mala ejecución de los fondos públicos. En materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, en materia de regeneración de zonas degradadas en la ciudad de Ávila, en materia de intervención en esas aceras que por toda la ciudad están necesitadas de intervención, en materia de accesibilidad, en instalaciones deportivas, que decir, en barrios anexionados. Y lo que llevamos de 2021 sin presupuestos es, a juicio del PSOE, un tiempo en blanco que se suma a la anterior. Y citan uno de los mayores despropósitos, dicen los socialistas, el proyecto no ejecutado de la piscina cubierta de la zona sur, que lleva encadenados retrasos desde hace tres años. Ha pasado otro año desde que se llevara a cabo esa paralización de esas obras, sin apenas avances. Volvemos a acumular, o empezamos a acumular retrasos en esta segunda fase, porque les recuerdo que en ese cronograma que estableció el propio equipo de gobierno, fijó como fecha para la aprobación del proyecto nuevo el 1 de abril del 2021. Y nada se sabe aún lo que, a juicio de los socialistas, supone una mala gestión de los tiempos y del dinero público, por lo que este grupo municipal valora solicitar en el Pleno la intervención del Consejo Consultivo de Castilla y León. Pues seguimos en la capital, donde el paro bajó en el mes de marzo en 33 personas, lo que supone un descenso del 0,7%. Pero a pesar de esa bajada, el PP habla de poca implicación del equipo de gobierno municipal, teniendo en cuenta que en la provincia dicho recorte rozó el 1%, a nivel autonómico el 2% y en el ámbito nacional el 1,5%. Critican los populares que en los presupuestos de este año se haya eliminado la partida de 200.000 euros para el fomento del empleo. Con presencia de Agustín Almodóvar, portavoz de turismo del PP en el Congreso, esta formación política ha mantenido hoy un encuentro con los hosteleros avulenses. En la reunión mantenida con el sector de la hostelería de Ávila, el Partido Popular ha recogido sus reivindicaciones y problemáticas. Desde el PP se reclama al gobierno que dé certidumbre a la hostelería a partir del 9 de mayo, fecha del fin del estado de alarma. Nosotros vamos a trasladar, como Partido Popular de Ávila, en este caso a la Junta de Castilla y León, aunque entendemos que hay que ir flexibilizando ciertas medidas, como es en este caso el toque de queda, que ya el verano pasado ya estuvo, y en este caso también la apertura perimetral a partir del día 9 de mayo. Entendemos que la movilidad y la cercanía, en este caso con Madrid, como siempre lo hemos trasladado y siempre lo vamos a trasladar. Necesitamos no solamente socialmente, sino también económicamente la apertura, en este caso, de las fronteras a nivel regional. También van a trasladar que el sector de la hostelería debe ser prioritario en el proceso de vacunación, un sector que, según Agustín Almodóvar, lleva un año en blanco. El portavoz de turismo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha señalado que un 85% de la planta hotelera permanece cerrada y más de 120.000 empresas turísticas han cerrado definitivamente. Lo que el Partido Popular ha hecho en los últimos días ha sido presentar una iniciativa en el Congreso en la que lo que pedimos es que se amplíen las ayudas directas al sector, precisamente y particularmente de la hostelería, en 12.500 millones de euros, que además agilicen esas ayudas directas. Y, por lo tanto, también exige un plan B al Gobierno y una estrategia turística a partir del 9 de mayo. Decía la ministra de Turismo antes de ayer, decía que las reservas se habían disparado desde el anuncio del presidente del Gobierno de que decaía el estado de alarma. Bueno, pues una vez más ha mentido al sector turístico, ha mentido a los españoles, porque las reservas, según las patronales turísticas, siguen estancadas a la espera de las decisiones, porque lo que se genera y lo que este Gobierno lleva generando durante los últimos 13 meses es incertidumbre. Además, en esta jornada el Partido Popular ha realizado, como anunciara ayer, una recogida de firmas en la Plaza del Mercado Chico en defensa de la prensa y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. En esa rueda de prensa, el presidente de la Diputación también ha sido interpelado por la plataforma agroalimentaria del Plan de Fomento. Lamenta que aún no se haya convocado la reunión política para abordar su inicio y no descarta a la Diputación para su gestión. Nosotros hemos puesto siempre de manifiesto la disposición. Mandamos hace apenas unos meses un borrador de convenio desde el primer día y así se lo hemos trasladado a todos los componentes, en este caso del Plan Territorial, que la Diputación tiene tanto herramientas técnicas como humanas para llevarlo con toda la solvencia. Ahora hablamos del servicio de autobús en la comarca del Tormes-Corneja, que ha despertado discrepancias entre PSOE y PP. Esta mañana les anunciábamos que a partir de este viernes se recuperaba el servicio de autobuses entre el barco de Ávila y Madrid, con paradas en San Bartolomé de Béjar, Becedas, Palacio de Becedas, Junciana y en Losar del Barco. El Partido Popular mostraba su satisfacción después de las iniciativas presentadas por su diputada Alicia García en el Congreso y se preguntaba qué habría pasado si no hubiera sido por su insistencia. Una celebración que ha obtenido respuesta por parte del PSOE. Jesús Caro ha asegurado que Alicia García está tan lejos de Ávila que no conoce la realidad en nuestra provincia. Señala el secretario general de los socialistas abulenses que la línea que se ha recuperado es la de Madrid-Plasencia, que pasa por nuestra provincia y no a la que se refiere el PP en sus declaraciones. Además, Caro ha reprochado que el PP se intente adjudicar trabajos que no está realizando. Y en las Cortes de Castilla y León, hoy el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido en la Comisión de Sanidad que la vacunación en la provincia se realice en los centros de salud, como ocurre con la campaña de la gripe. Y es que cree que los puntos de vacunación satélite son insuficientes. Desplazamientos que, por supuesto, tienen que costearse ellos mismos. Y en el mejor de los casos, son los propios ayuntamientos los que asumen los costes al poner un autobús para los vecinos, que no tienen vehículo propio y nadie que pueda acercarles. Quiero agradecer a los ayuntamientos, claro, que como hasta ahora están asumiendo muchas funciones que no les corresponden. Y en la Diputación por Ávila pide que la institución provincial proponga a la Junta declarar como bien de interés cultural de carácter inmaterial todas las mascaradas de la provincia. Una solicitud que llega a la Comisión de Cultura de este viernes. Y fuera de la crónica política, siguen las reivindicaciones de los trabajadores de Correos. Los que forman parte de la unidad 1 de reparto de Ávila Capital se han concentrado en apoyo de las manifestaciones convocadas por Comisiones Obreras y UGT en defensa de un servicio público y de calidad y contra el desguace de la mayor empresa pública del país, apuntan. Esta concentración se suma a las llevadas a cabo en Cebreros, Arevalo y Piedraíta días atrás. Cambiamos de asunto, se lo contábamos en titulares. La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a seis años de cárcel a un joven de 23 años por abusar de una amiga en una casa rural de El Oso. Nos lo cuenta Soraya García. Los hechos ocurrieron en julio de 2019 en una casa rural del municipio abulense de El Oso, donde varios amigos pasaron el fin de semana. Tras una tarde de ingesta de bebidas alcohólicas, la joven que tenía 19 años fue trasladada a su habitación ya que se encontraba mal. Sobre las tres de la madrugada, el acusado accedió a su cama y aprovechando que se encontraba en estado de embriaguez, abusó sexualmente de ella. El juicio se celebró el pasado 24 de marzo, aquí en la Audiencia Provincial de Ávila, que le condena a seis años de cárcel por un delito de abuso sexual. Abrimos la segunda parte de nuestro informativo con un apartado social de mano del Ayuntamiento de Ávila. Este pone en marcha una iniciativa para unir a los mayores y a los inmigrantes que viven en nuestra ciudad. La intención es fomentar la convivencia entre personas de diferentes culturas y generaciones. La actividad se extenderá hasta junio con citas mensuales en diferentes emplazamientos de Ávila y ha comenzado en el Jardín de la Viña con unos lazos o pulseras rojas y blancas como protagonistas. Estamos celebrando el martisor. El martisor es dar la bienvenida a la primavera. Es una fiesta que se hace en Rumanía. Tenemos una persona rumana que nos ha invitado para realizar este acto y se supone que se hacen con avalorios y demás unos lazitos blancos y rojos. El blanco es para despedir al invierno y el rojo es para dar la bienvenida a la primavera. Se cuelgan en los arbolitos. Se enmarca dentro del programa de participación ciudadana el árbol de la convivencia que va orientado fundamentalmente a concienciar a la ciudadanía de las diferentes realidades con las que convivimos. Las ramas de ese árbol de la convivencia pueden seguir creciendo y puede haber otros colectivos que igual tengan cosas en común. Pues no dejamos al Ayuntamiento de Ávila que el próximo día 19 de abril abre el plazo para solicitar plaza de cara a los campamentos urbanos que tendrán lugar del 5 al 16 y del 19 al 30 de julio en el 88 Torreones. Están destinados a niños nacidos entre 2009 y 2014. Las inscripciones deben realizarse en el Registro General Municipal. Por su parte la Junta abre hasta el 28 de abril el plazo de admisión en la Escuela Oficial de Idiomas para el curso 2021-2022. En la capital se ofertará el nivel avanzado C1 en inglés, francés, alemán e italiano. Ya en la provincia el C1 en inglés y francés en Arevalo y en las secciones de Piedralaves, Arenas, Las Navas y Cebreros en inglés. Es momento ahora para el deporte. En Tiempo de Deportes miramos al fin de semana. Juegan el Real Ávila y el Colegios Diocesanos UCAP mientras que la cebrereña descansa. Ambos partidos se disputan fuera de casa, eso sí. Ecuador de la segunda fase de la competición para el Real Ávila que visita Las Salinas, el campo del Atlético Tordesillas. Los encarnados son terceros y los vallisoletanos cuartos a tres puntos. En estos últimos encuentros para mí es cuando mejora ha estado el equipo. Es cierto que no hemos hecho nada aún y que tenemos que ir partido a partido mejorando esa versión de los últimos partidos que yo creo que ese es el camino por el que tenemos que guiarnos. En busca de la ansiada victoria fuera de casa. Carlos Pascual y Manuel Sánchez son baja por sanción, además de Marcelo por lesión y los de larga duración. El partido mañana a las cinco y el domingo a las cuatro y media Santa Marta Colegios Diocesanos UCAP sin mucho margen de error ya para los amarillos. Estoy convencido que si en casa somos sólidos, fuera de casa, hemos sido durante la temporada capaces de competir en casi todos los campos. Creo que estamos recuperando gente, vamos a ganar en solidez, vamos a ganar en muchas cosas y creo que tenemos que ir a todos los campos, incluso fuera a intentar ganar como hemos hecho el resto del año. Pero vamos, está claro que está igualadísimo y que necesitamos una recha de dos o tres partidos ganados para meternos en la pelea. Descansa este fin de semana la cebrereña tras el triunfo de la última fecha. Nos viene bien el haber ganado el otro día porque la cabeza también en ese sentido, el futbolista está más tranquilo y sabe que los deberes el otro día los hicimos bien. No es nada definitivo como se suele decir, pero sí es cierto que a nivel de estar más tranquilo, yo creo que el futbolista está en ese sentido con la conciencia más tranquila. Porque para determinar quiénes mantienen la categoría y los que descienden, aún hay mucho por jugar. También se desplaza, aunque en su caso a Valladolid, Ávila Auténtica el Boulevard para enfrentarse al colista. Retoma el pulso a la competición Ávila Auténtica el Boulevard con su desplazamiento a Pucela. Real Valladolid baloncesto que es último de grupo, Óvila, el domingo a las seis. Nos encontramos bastante compactos y la verdad es que quizás puedo decir que hemos entrenado muy bien durante los meses, pero en lo que es un poco la sintonía en juego y en pista y los sistemas y demás, pues es cuando mejor estamos. No sé lo que ocurrirá el domingo, pero las sensaciones son buenas. Quieren mantener la buena racha que dejaron con el parón en tres triunfos seguidos. Janssens y Ander Pérez siguen con molestias, pero jugarán. Y luego la única incidencia que tenemos en el puesto de base es la de Iván Sánchez, que está con el Aquiles dolido y no ha podido entrenar con normalidad. Por todo eso, la ayuda y el trabajo de los juniors en los entrenamientos sigue siendo fundamental. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Sábado soleado en toda la provincia, aunque las temperaturas serán suaves y las mínimas en algunas zonas seguirán siendo negativas. En la Moraña, máxima de 13 grados en Madrigal de las Altas Torres y Arevalo. Más bajos serán los valores en la capital, entre los 3 bajo cero y los 11 grados. Y nubes en el mapa en el recorrido que nos lleva hasta Hoyos del Espino, Piedraíta y el Barco de Ávila, que alcanzará los 13 grados. El Mercurio asciende a los 19 en Candeleda y se queda en 17 en Arenas de San Pedro. Por debajo, casi todas las localidades del Valle del Tietar. Las temperaturas están en descenso, salvo las máximas en el sur, precisamente. 17 disfrutarán en Ladrada y 18 en Sotillo de Ladrada. En el Barraco, Cebreros, El Tiemblo, El Hoyo de Pinares y Las Navas del Marqués, mínimas negativas o de cero grados, con heladas débiles por la noche. Por lo tanto, inicio de fin de semana con sol, pero sin fiarnos, porque la jornada no estará marcada por el calor. El domingo se mantiene el cielo despejado, pero el lunes vuelven las nubes y las precipitaciones a la provincia. Púasón del Tiempo, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!